Y sigo de pie chiquitita y márcale viejón con Petgardo Perdona todas mis palabras tontas Me olvidé de tantas cosas que te hacían muy feliz Me olvidé de los detalles, los poemas y las rosas Aquellas tan hermosas que nunca te di Juraste amarme eternamente Quisiera ser valiente pero no puedo fingir Hoy se maran a tus sueños las promesas que dijimos Y que ya no cumplimos ¿Qué va a decir? Perdona todas las cosas y no olvides a esa última rosa La primer mirada que se muere nuestra historia Cuando tú en la espalda Puedes marchar tranquila Yo voy a estar bien mi vida Termina y aunque lloraré me queda la melancolía Para aprender, para aprender Estoy acostumbrado a la derrota Claro que siempre No te preocupes por mí No te preocupes por mí Yo sigo de pie Yo sigo de pie La primer mirada que se muere nuestra historia Cuando tú en la espalda Y puedes marchar Y puedes marcharte tranquila Yo voy a estar bien mi vida No termina y no termina No termina y aunque lloraré me queda la melancolía Para aprender, para aprender Para aprender Para aprender Estoy acostumbrado a la derrota Claro que sé perder No te preocupes por mí No te preocupes por mí No te preocupes por mí Yo sigo de pie